Desde Río Negro, Antioquia, les damos la bienvenida a 90 Segundos con toda la información de la última semana del sector defensa. En esta semana, el ministro de Defensa, Guillermo Botero, presidió un consejo de seguridad en Popayán para verificar la situación de orden público en la ciudad, luego de verificar los hechos ocurridos en el centro histórico de la ciudad blanca de Colombia. De igual forma, Botero mantuvo contexto permanente durante la jornada de marchas con las regionales de policía y divisiones del ejército en todo el país. En esta jornada se preservó la calma en la gran mayoría del territorio nacional. Junto a Iván Duque, el ministro Botero presidió la ceremonia de ascensos de subtenientes de las Fuerzas Militares. En la última semana, Guillermo Botero presentó oficialmente a los viceministros y asesores de despachos del Ministerio de Defensa Nacional. En rueda de prensa con el director de la Policía Nacional y el fiscal delegado contra el delito, el ministro de Defensa entregó completo balance de las operaciones contra el crimen y el delito de los últimos días. El ministro de Defensa, Guillermo Botero, asistió a la Corte Constitucional y participó en la audiencia pública en materia de desplazamiento. Esta fue toda la información, la más importante del sector defensa en la última semana. Los invitamos para que continúen conectados con nosotros a través de las redes sociales y de www.mindefensa.gov.co. i i i i i i i i Gracias por ver el video.